Quiero que no la comenten, porque claro, estamos hablando de tantos bulos y los bulos del CIS, miren lo que dice la noticia, dice el CIS de Tezanos lanza su mayor bulo, dice que el PSOE aventaja al PP en casi 5 puntos. Señor Vera, a ver si nos ponen, pónganos las encuestas, ahí lo tienen, el Partido Socialista se ha creado un 33%, el PP 28,5%, Vox un 13,1%, sumar 7,9%, 7,8%, el Podemos 3,6%, el Partido Alvise casi un 3%, 2,9%, Esquerra Republicana 1,4%. Señor Vera, hablan de bulos y los de Tezanos, es de ahora laboral. Pero como estamos hablando de que hay bulos permitidos y bulos no, pues este es de los que no hay ningún problema con él, sino todo lo contrario, porque está santificado desde la Moncloa y está permitido que puedan hacer las encuestas que consideren, pese a que difícilmente ninguno de los resultados que proclama el CSID son luego corroborados cuando se producen elecciones y cuando tenemos resultados. Esto es en lo que estamos, don Jesús, hay una serie de cuestiones que son permitidas porque están bien vistas, porque son políticamente correctas y porque aquí lo que nos lleva es a la cuestión de que digamos que aquello que es oficial, aquello que es oficial es lo que está permitido y lo que no es oficial y lo que está vinculado pues a investigaciones que son propias de medios privados, de medios independientes, de medios autónomos, esto no, tiene que ser todo lo oficial y esto es lo que nunca se ha visto porque no tiene ningún sentido de que efectivamente lo que son las informaciones oficiales que salen de la presidencia al gobierno tengan que ser las informaciones que son las verdaderas. Fíjese que en una de las encuestas que hizo el CSID, pues en lo que se ponía hincapié, en lo que se ponía muchísimo hincapié era en la cuestión de saber si consideraban los encuestados que la información oficial tenía credibilidad, dice, oiga, ¿cómo puede preguntar esto? Esto no tiene ningún sentido, la información oficial no debería tener nunca ninguna credibilidad si no está contrastada.